Desde que nacemos es mentira la verdad Ni hubo cigüeñas, ni reyes, ni portal Peter Pan se hizo un hombre Y tuvo que pagar su hipoteca Por la isla de nunca jamás Sí, todo es mentira Solo somos una granja de esclavo Pa' los cuatro que controlan el poder desde arriba Nos enseñaron a ser fuertes, a ser listos A competir con el vecino A ver quién la tiene más grande y es más rico Divina y vencerás Todo es mentira Nos han engañado Todo es mentira Desde la luna hasta el Vaticano Todo es mentira Menos tu piel junto a la mía Menos amarnos sin medida Esa es la única verdad Mienten Si no te miran a los ojos es que mienten El que te vende el paraíso también miente Mienten políticos, banqueros, presidentes del gobierno Porque todos se han comprado con dinero Maldito si es dinero que arruina tantas vidas Maldito dinero Por tu culpa tienes preso a todo el mundo A toda la humanidad Y mentira tras mentira Y mil veces repetida esa mentira Al final esa mentira se convierte en verdad Y con este truquito ya van controlando Siglos y siglos A la humanidad Todo es mentira Nos han engañado Todo es mentira Desde la luna hasta el Vaticano Todo es mentira Menos tu piel junto a la mía Menos amarnos sin medida Esta es la única verdad Todo es mentira Nos han engañado Todo es mentira Desde la luna hasta el Vaticano Todo es mentira Menos tu piel junto a la mía Menos amarnos sin medida Esa es la única verdad La única verdad El amor Es lo único que nos salvará Bueno Bueno Bueno, esta canción se llama Todo es mentira Pertenece a un disco que salió solo digitalmente Que se llama Absolutamente yo En la portada sale mi hijo Iván Como tres años, cuatro años Tocando la batería, así poniendo cara de batería Y bueno, es una canción que si no hubiera sido por Fran Parejo Y su canal Un Salto Cuántico Pues es una canción que yo creo que hubiera pasado desapercibida Como tantas canciones que tengo Que están ahí, que la han escuchado Pero que pasan desapercibida porque yo no soy un artista de los de la liga O el estar de los artistas Yo soy un artista independiente Que no significa que sea indie Soy independiente porque no paso por el aro discográfico Ni por el aro de las canciones que hay que hacer Para que la gente cante con los estribillos Estoy en otro rollo Y Fran, pues vio esa canción Un mensaje Y bueno, gracias a Fran y a su canal Que siempre le tendré, estaré agradecido Hay mucha gente que me ha conocido a través de él Y muchos me habéis pedido que la cantara en acústico Para ver los acordes Más o menos son así Hay algunos que los he improvisado Y otros que están hechos de corazón Y nada señores Mucho ánimo Y yo no soy quien para dar consejos Pero voy a dar dos, ¿vale? Uno Vibrar en positivo Que vuestro cuerpo esté positivo Que tenga esa química positiva ahí dentro Y tomar el sol Tomar el sol Cargaros de la energía del sol Desde una ventana Desde donde podáis Pero que os de un poquito el sol Que eso tiene vitamina D Y es muy buena para el cuerpo Y nada No soy médico Ni soy biólogo Ni nada Soy músico, cantante Intento serlo Y no sé Cómo más os puedo ayudar Pedidme cosas que os haga Y yo aquí estaré ¿Vale? En la medida de lo que pueda Muchísimas gracias a todos Esperemos que esta pesadilla pase pronto Y que aprendamos toda la lección De que tenemos que ser El ser humano tiene que ser uno solo No podemos ser tan individuales Y tan consumistas Y tan materialistas Tenemos que pensar en que somos alma Y tenemos que pensar que Que estamos aquí No para generar materia Sino para generar conciencia Y generar espíritu Muchísimas gracias a todos Y recuerden Todo es mentira Gracias por ver el video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video